Yo tía, la impresión musical Y le lloran a la calle Si grito Carolina Porque el huevo no aparece Si en la calle un panel de veces Para verse que lo pido cuando vengo a Carolina Estos gritos no te apures Carolina Yo te lo prometo Es que ese huevo no aparece Por mi te lo pido Carolina 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 llorando en la calle Buscando, la gente tripeando, todo el mundo Y ayudando a Carolina con visión de dirección Loco, porque no aparezca para dar satisfacción Porque me gusta lo que Carolina me da Y a tu sabe con novia tengo que ayudar Porque le gusta la cotorra que tengo Me llevo a Carolina pa' mí casi la mantengo Carolina Carolina No pueden conmigo, porque tengo la rodora Improvisando de la mente y metiendo los líquidaos Pregunta a la Carolina, me doy riendo la gallina Puerta privando el fina, al final se lo puede La gente que está hablando, me hacían saberlo tomando Porque estoy improvisando y en la calle controlando Si te gusta o no te gusta, salí a la calle y disfruta Me dijeron que estoy de puta, así que baila todo junto Piensa por mequeto, tú sabes que yo se meto En la calle me repito, porque soy peso completo Envidiosa hablando mierda, en la calle es normal Porque no pueden conmigo, porque soy un animal La gente que hablaban y que comentaban Y a mi Carolina por el cual no me la cambiaban Pero yo no la cambio, ni la preto, ni la vendo Se salgo por la calle simplemente diciendo Carolina patafina, patafina, Carolina Carolina patafina, patafina, Carolina Carolina patafina, patafina, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Je acuerdo La impresión musical Yuli Producción El loco Adi, Alex B, Caco Yautia, el Bieber que canta pa' los bombasofón, ay, ya, Centro Record.